volvemos con todos ustedes y como ven ahora cuando nuestro nuestro técnico nuestra cámara vaya abriendo plano en la tele vais a ir viendo como hemos cambiado la mesa al completo mesa totalmente nueva tenemos las chicas del cifuza como no un gesto más del cifuza fuente peche que tal cosas aquí te las traigo a las chicas del cifuza fuente y nada que venimos para que le pregunte cómo le va en el brauncesto te las presento si quieres pero claro no y además que bueno que se presenten ellas no me tienes que decir nombre y ya si me queréis decir de qué jugáis y todo pues mira genial pero por lo menos no hombre empezamos contigo como te llamas eso sí es fácil yo andrea decimos también los los apellidos para que sepan quiénes soy lucia vázquez muñoz y la mensa no entonces yo creo que el mundo del baloncesto corre un montón no porque tu hermano también juega no se fusa y con nosotros miriam romero rocio rodríguez y tú lo que pasa que hoy se ha pelado pero normalmente viene más femenino bueno lo primero el deporte os lo pasáis bien disfrutáis lo segundo el peche que es cómo se porta seguro 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 sí現 bar p y telcámara me decís que no sí 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 y también sí 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 hunains y me decía diego que bueno me lo decía ramos de mes ya me los tienen mal acostumbrado la toallita colocadita todo bien puesto pendiente ahora bueno aparte de cabrera me vienes con todo el grupo todas también contigo no se puede tratar mejor contenta y además disfrutar el deporte que también luego también al final de temporada cuando terminemos en el mes de mayo hacemos también lo que llama la fiesta del agua que nos vamos todos a una piscina y esa mayoría de convivencia con los padres las madres ellas bañando en la piscina total que y también resaltar que a pesar de que el equipo no ha tenido un buen año este año pero si hemos podido colocar dentro de la selección Cierra Azul por ejemplo Cristina ha sido seleccionada en el alivis femenino Mariló y Laura también entraron infantil entonces más o menos pues vamos ellos también son el primer año que ha jugado entonces está muy verde todavía para poquito a poco irán avanzando lo que es el aspecto deportivo porque esa era una de las preguntas me gustaría que nuestros telespectadores os conocieran desde fuera y desde dentro cuando nace este equipo pues este equipo llevamos con él prácticamente lo que es Laura, Mariló y Cristina llevan jugando quizás hace tres años, bueno Laura dos años, Mariló y Cristina llevan dos años y ellas son el primer año que ha jugado de hecho el equipo es infantil pero tenemos me están llevando cuatro, cuatro, cuatro el equipo es infantil pero tenemos niñas como Cristina que es alivis, tengo otra niña que se llama, bueno resaltar también que falta Celia y Laura Pérez Laura Pérez también es otra niña alivis del primer año, Cristina es del segundo año luego Mariló y Laura son infantiles del primer año, ellas son del segundo año o sea que prácticamente a poquito a poco hemos podido hacer el equipo ¿compiten? sí, ¿no? sí, compiten en la liga, hemos ganado, ¿cuánto? hemos ganado tres partidos, hemos perdido cinco más o menos está bien ¿los datos? ¿lo lleváis o no lo lleváis? no eso para el pecho bueno y sois amigas por supuesto dentro pero fuera también de la cancha, ¿verdad? sí ¿son todas de la misma generación o hay un año más, dos? no, hay diferencias, hay dos de alivis, dos de infantil de primer año y luego ellas cinco son de infantil de segundo año ¿hacéis baloncesto? evidentemente, ¿pero practicáis algún otro deporte? ¿os gusta? voleibol, fútbol, pádel ¿pádel también? sí ¿y qué tal? ¿cómo sois en el cole? bien cambiando rápido de tercio muy buena son muy buenas estudiantes ¿seguro, seguro, seguro? sí, son muy buenas estudiantes yo por la madre que hablo con ellas son muy buenas estudiantes y ya están con muy buenas notas porque yo a todos los niños que vienen se lo digo y no sé si tú le dirás lo mismo el deporte, el sustento, aportan muchos valores, virtudes, pero si en el cole no se va bien de hecho yo las dos condiciones por las que se suele decir ella a primer tiempo me pueden faltar los entrenamientos son esas dos una es los estudios, que para mí es principal y la siguiente pues estar enferma yo creo que las dos partes principales de un estudiante, que lo estudia más, yo lo digo a ella que tienen que estudiar porque saben realmente cómo está la vida hoy día y entonces hay que estudiar para hablar de un futuro además de hacer deporte que le viene muy bien a ella porque ella muchas veces me viene me ha venido muy bien porque me he despejado de... estaba estudiando por el salmo y me viene muy bien esta horita que entrenamos para despejarnos eso también me lo decía a mí Manuel Aguilar que Isi, que es su entrenador en fútbol sala, me decía oye, él lo que nos dice es que intentemos organizarnos el día para que el descanso nos coincida con el día de entrenamiento y así no tenéis que faltar ¿lo hacéis así? Sí Más o menos os organizáis el día, ¿no? Sí Y os coincide más o menos con el entrenamiento, ¿no? Sí A ver, ya que estamos hablando de estudios aunque no tenga mucho que ver, pero yo creo que sí que tiene bastante que ver ¿Tenéis pensado más o menos qué queréis ser en el futuro? Aparte de jugadoras, ¿o no? Más o menos Más o menos ¿Quién más, más que menos? ¿Quién tiene una idea más definida? La pequeña, la pequeña No me digas ¿Tú qué quieres ser de mayor? Maestra ¿Maestra? ¿Lo tienes ya claro, 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 claro? Para eso hay que estudiar ¿Tú estás preparada para eso? Y después hay que tratar con niños Sí, sí, sí No te queda otra No te queda otra Él está preparado porque Juan puso con las muñecas De hecho, el que ha estado aquí que lo has visto tú No sé si sabes quién es Rubén Villalón El Kaiser ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? ¿No? ¿Sí? ¿Sabes quién es? ¿Sabes que es maestro? ¿Tú lo sabes? ¿Quién es maestro? Ya, pues ya te lo digo yo Así que fíjate tú Él te puede dar consejillos de algunas cosas ¿Qué quieres ser de mayor? Periodismo Periodismo Mira No has venido a mal sitio Pues esa profesión es dura Esa es complicada Esa es complicada Hay que esforzarse mucho Ahora, para mí personalmente Para mí Yo qué te voy a decir, no, pero De las más bonitas Para mí es una forma de vida Más que una profesión Así que si te gusta y lo haces La verdad es que Yo creo que te auguro una vida muy bonita Si decides hacerla ¿Qué quieres estudiar? Derecho Derecho Las leyes Fuerte, ¿no? Veterinaria Veterinaria Todavía no sé Pero periodismo también Periodismo también Uy, qué buena cantera Vamos a sacar aquí Ah, pues también Derecho Derecho Maestra 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 de inglés Maestra Yo trabajo del campo El melaton Bueno, fíjense Que de Derecho al campo Que de profesiones, eh Bueno, estaríamos Una gran empresa, eh Una gran cooperativa Bueno, y en el mundo De el baloncesto ¿En qué posiciones jugáis? A ver No me acuerdo Por ahí Venga, a ver Más o menos Pivo cuatro Cuatro pivo ¿Qué más por ahí? Alero 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 también Sara Andrea Pivo Laura Pivo Mailo Alero Cristina es corta base Y me faltan las dos bases Que son Celia y Laura Pérez Lo llevas todos pa'lante, eh Todos pa'lante Cuál ha sido el equipo Que habéis dicho Oye, pues este El Fija El Fija ¿Se nota mucho? Sí ¿Y por qué? ¿Porque son más rápidas O son más altas? Alta y rápida ¿Tenéis pensado hacer Bueno El Cicusa tiene la chica ¿También tenéis ya Escalafones inferiores o no? Sí, tenemos el Beamin Que de hecho te quería hablar Que este sábado juega en la final Este equipo ha ganado Jugosososos partidos De la liga regular Y este fin de semana Juega a las de la mañana En el Rubio Contra Previamente el Rubio Que en la primera fase He ganado un 34-3 Y este fin de semana Juega a la final Y luego también Tenemos un infantil masculino Que más o menos Han quedado como ella Han ganado tres partidas En el periodismo Que es el equipo Entre la Diego Y nada Estamos unidos con la cantera Este año también Quiero decirte Que el club de estos Y fútbol fuente Este año Vamos a hacer un gran esfuerzo Por ir a los colegios Y por intentar gastar Gente para la cantera ¿No? Porque creo que el futuro El día de mañana son ellos Entonces tenemos que mirar Muchos por ellos Hay muchas diferencias Porque en el fútbol La hay y bastante El hecho de niña Niño ¿Se marca mucho La diferencia? No, de hecho Como está el mundo femenino El concepto Por ejemplo Se puede jugar Con equipos mixtos Se puede jugar Hasta el Levin Ah, mira Ya en el infantil Si tienen que se separar Porque ya tienen Cada uno una edad Pero hasta el Levin Se puede hacer equipos mixtos Juntos niños Incluso Mariló Y Cristina El primer año Nos tenían muchos Muchos niños Y tuvimos que Hacer un equipo mixto Entre niños y niñas Y gracias a Dios Ahora si tenemos un equipo Pues hay aquí Hacemos 5, 6, 7, 9 Más 2 niños Son 11 niñas Y hemos podido hacer Un equipo solamente de niñas Yo, esa era la ilusión Mira, yo llevaba Los 3 años Que llevo entrenando a ella Yo tenía la ilusión De hacer solamente Un equipo femenino Y gracias a Dios Lo tenemos Pero que el año que viene Queremos sacar Un BAMI femenino Volver a sacar Porque estos BAMI NANAYO que viene Para Zangalivir Entonces queremos sacar Un BAMI masculino Y un BAMI femenino Entonces iremos a los colegios Captaremos Y veremos a ver La manera que hay De captar más niños ¿Hicieron pruebas ellas? ¿O no? No, no, no Y prácticamente Las puertas están abiertas Para todo el que Quiere presentarse De hecho Nosotros Una de las cosas Que yo remarco mucho A los entrenadores En estos En estos equipos De iniciación Es que el jugador Lo más importante Es la formación Los conceptos del juego Y sobre todo Que cada niño Tiene que jugar De hecho El BAMI Tiene un reglamento Que dice Que tanto en BAMI Como en BAMI Infantil En fútbol Igual Tienen que jugar Todos los que convoquen Se han obligado Por ejemplo En lo que hay en BAMI Tiene 6 cuartos Dentro de esos 6 cuartos Un niño no puede repetir Más de 3 cuartos Fíjate Y además Todo el niño Que esté inscrito en el acta Debe de jugar Y además Lo también te coincide Más de 3 cuartos Porque de esa manera Se reparte el juego Tan solo el último cuartos Si te dejan Ya cambiar el entrador Porque si tiene A menos Para poder ganar el partido Pero vamos Que yo lo que siempre Recargo a los entradores Que yo en esta categoría Hasta la categoría Jubilí Yo los resultados De menos Hombre Lo resultado más que todo Es por ellos Por el trabajo Que hacen todos los días Hombre Y por la satisfacción De ellos De su entrador Pero que realmente Yo lo importante Es que ellos disfruten Que ellos se diviertan Y que esto es solo un juego Y para mí Lo más importante Es la formación Y los conceptos De los juegos Yo donde sí he sido Más jugador Es cuando ya llega La edad de juvenil Que te duva Dos y tienes que saber Lo que es botar Lo que es tirar Lo que vaya con los conceptos Aprendido Exactamente Ahí ya sí hay que seguirle Porque ya Una edad ya que tú tienes Y darte cuenta que es El paso siguiente A jugar en el serio ¿Las canastas son más bajas Para... Esas juegas En las canastas grandes ¿Las grandes? Las canastas de Miribás Que son solamente La categoría Lo que es Behamín Y Alevín A partir de ella Con las grandes De hecho El club hizo un esfuerzo El año pasado Que yo creo que Lo hemos aportizado Este año ya El club no teníamos Bueno De hecho En el pabellón Había canastas de Minibás Con lo cual Los primeros años De ella Desgraciadamente Entraba en canastas grandes Entonces cuando llegaban Los partidos Con las canastas de Miribás Pues prácticamente Tú de me iras Se le iba Claro Pero ahora sin embargo Tienen eso ganado De hecho Las compramos el año pasado Las canastas Que nos costó 1.500 euros Como el ayuntamiento Está en la situación que está Pues el club hizo un esfuerzo Que creo que este año Ya se ha visto Porque el primer año Que han estado yo entrando Que han llegado a la final Y ya con eso Más que esa activación De amortizarla ¿Se meten muchos puntos? ¿Meteis muchos puntos? ¿Os cuesta llegar al aro? Por una vez Depende del equipo Que Hombre Tú ver El día que jugamos Con Pedrera Que Pedrera Metimos 50 o 60 puntos 50 o 60 puntos Cuidado que Hay veces que Si Fusa No ha hecho 50 puntos Esto en un partido O sea que Bueno Este edad El calteo suele ser muy bajado Porque claro Todavía Darte cuenta Que estás en iniciación Estás aprendiendo Entonces realmente Falla mucha canastra En la estrada Debajo canastra Es la habitual En esta categoría ¿Cuántos días? ¿Entremes? ¿Cuántos? ¿Entremes? Dos días ¿Y son muy duros? ¿Termináis cansados? Sí Ahora lo que pasa Migue Como hemos terminado ya Lo que es la competición Entonces ahora Si le estoy dando yo Ahora Los entrenamientos más físicos Pero ya Yo ya voy mirando De cara a temporada que viene Entonces Este mes de abril y mayo Ya se lo hizo a ella Que vamos a hacer Un entrenamiento más duro Pero es de cara Para que vaya cogiendo ella Físico de cara Al año que viene Porque lo que sí veo Que físicamente Están Foguitas Y entonces Como no tenemos partido Ni competición Pues quiero aprovechar Los entrenamientos Para ir la poniendo fuerte De cara a la temporada que viene También le pasa Como así Fusa Exactamente En ese sentido También ahí Van también parejos Bueno Pues A ver Me gustaría Que los telespectadores Están todavía compitiendo No Terminaron de hecho ¿Ya han terminado? A principios de este mes de abril Cayeron cuartos de final Con Estepa Quizás no Es de aquí O vamos Estepa Estepa quizás Y ahora ya te digo Ahora hemos terminado Ahora lo que estamos enterando Es entrenamientos fuertes También intentaré Desde que A finales de mayo Antes de terminar Un torneito ¿Verdad? Exactamente Un torneo Queremos hablar con el equipo de parada De donde viene Andrea De hablar con el amigo Celestino A ver si pueden venir El equipo femenino infantil Y hacer un ratito con ella Y en el año que viene ahora Muchos más baloncetos femeninos Exactamente De hecho Cinco de ellas Van a pasar cadete Entonces ahora yo quiero formar El infantil Un cadete Continúa con este Con los que se queden De primer año Y subir los de segundo Y hace un vez a mis femeninos Bueno pues Yo te devuelvo este favor Que ha hecho para Colombia De comunicación Y para el pueblo De que hayáis venido Y a partir de ahora Hay que darle bola Esta temporada No porque ha terminado Pero nos vamos con el compromiso De que a partir del año que viene Hay que hablarle Hay que hablar de ella Y hay que conocer también El mundo femenino De ese pulsa Al año que viene Tendrá ellos Los resultados también De sus competiciones Y hablaremos de ella Poquita a poco Y para que la vayan Conociendo la gente Venga Si no habéis pensado Un saludo Si fuerais a la tele Dar un saludo a alguien No lo tenéis pensado Para cerrar con un saludo Cada una No sé Algún amigo Alguna amiga Vuestra madre Vuestra familia Para despediros Aprovechar Que están viendo Vuestros padres Vuestras amigas hoy Nada de nada Bueno y si preguntamos A menome ¿Cómo os la habéis pasado? Me he hablado Lo que he visto Que no habéis hablado mucho Eso no Me ha contado muy caro Eso hay un montón Y al final ha hablado Este hombre Que siempre nos pasa igual Que coge igual carrete Cuando habla fuera de aquí También igual Empieza a hablar Miguel Él habla mucho también Él habla Lo que pasa que hoy Que te diga más De una vez El traje bien torpito El pito Porque el día Habla ardiendo A la vez Que tiene que pitar Y no me echar cuenta No me echar cuenta Lo que pasa Porque tú eres muy bueno Tú eres muy bueno Y por eso en ese sentido No pero Se les ve que No Se les ve que son buenas Seguro que sí Y además estudian Y muy buenas estudiantes Con sus ideas sanas Y además ya Ya decidió Que lo que quieren estudiar Aunque después lo cambien Ya pues en ese sentido Bueno pues entonces Si os lo habéis pasado bien Ahora hay que repetir ¿No? ¿No? ¿O no? Pues me parece a mí Cuando cierre el micro Ya no me voy a pasar Hay que venir ¿No? Bueno pues Yo te quería Hombre Te quería Para reemplazar Para ver si el día 22 de abril Queríamos traerte El bejamín masculino Claro que sí Ya sabiendo el resultado Este fin de semana Para que vengan los niños Tú los conozcas Los conozcas la gente del pueblo Perfecto Va a traer su trofeo Y Anda mira que bien También el partido del coronel Para que lo sepa la gente Vamos a hacerle el pasillo de no Tanto las compañeras De infantil femenino Los compañeros de infantil masculino Más el equipo senior Haremos el pasillo de no Para que den ellos la huerta Con su trofeo Y Porque a los niños Hay que mimarlos Más que nunca Y además es el futuro Sin duda Sin duda Y además tenemos la suerte De que el primer año Pues se va a proclamar Si no un campeón O un subcampeón Que yo creo que ya Tiene mucho benito eso Pues muchísimas gracias A todas por Por venir Nos quedamos con el compromiso De que hay que repetir ¿Eh? Tenéis que venir A partir de ahora Nosotros prometemos Está con vosotros ¿Eh? Pendiente Para daros Para daros más conocimiento Y como le decís Hablamos con los telespectadores La televisión está abierta Para todos los equipos Disciplina Vamos a Vamos a levantar Vamos a intentar sacar Todo el deporte ¿Qué hay que pasar por ahí? ¿Qué hay que pasar por ahí? Ah, que tengo a mis peches Con la palita levantando ¿Qué? ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí ¿Cómo que no? La tele Es parte tuya ya Quiero mandar un saludo A la rodilla Del raro De los melocotones Y en especial a mi compañera Carmen Gutiérrez Nada De aquí un saludo Ya ves A Juan le tenemos que dar gracias Porque además Desde No se me olvidará Desde el primer día Que hablé contigo Oye, tengo una idea Hace un programa y tal Yo siempre tengo Mentalidad positiva Y digo Va a salir bien Va a salir bien Va a salir bien Pero no me esperaba Que saliera tan bien Y tenéis tanto apoyo vuestro De verdad Él si puso Me quito el sombrero Con vosotros Yo nunca me cansaré Y siempre te lo digo Tanto a ti como a Pedro Siempre del agradecimiento Que tenemos al Banfexto Porque nos estáis dando Más impulsividad Más impulsividad imposible Y nosotros La única manera De agradeceros Es eso Viniendo a los programas Y tú sabes Que cada vez que nos reclamas Siempre estará el club A estos difusas fuentes Y prestará ahí En disposición Del Telefuente Para lo que vosotros Quierais requerirnos Pues ahí tenemos ya Otro apartado más Ya hemos sacado Hemos destapado Las categorías inferiores Del fútbol sala Del Club Deportivo Fuentes Ahora del Sifusa Desde el punto de vista Femenino Como veis No queremos dejarnos Nada atrás Tenemos también Un jugador ahí Que estamos También contactando Del fútbol Queremos hablar también Con Marisa Fernández La jugadora De voleibol Con Álvaro Jugador De tenis Tenemos también Una mujer Una chica Atleta en Fuentes de Andalucía Con unos registros Buenísimos El Ike le hicimos un reportaje Pero ya en Meneste Ahora también Ya que nos lo traigamos Ya en El Ike Mollete Más criadito El Ike Mollete también O sea que sea El deporte que hay en Fuentes de Andalucía La de cosas que hay que contar Y de muy alto nivel Y de muy alto nivel Lo dijimos al principio Que hay mucha gente Que no sabe realmente Y los que lo saben Bueno pues Que conozcan un poquito más a fondo El buen deporte que hay en Fuentes Buenísimo Bueno Pues vamos a cerrar el bloque Del femenino Pero Seguimos hablándoles de baloncesto Queda Después de Semana Santa ya O no O vayan este Este fin de semana Jugamos ya con las cabezas También Te quiero decir Que este sábado Nos desplazamos A la localidad del Lora Estuvimos como espiando Al equipo del partido Del Lora de Pila Que nos vino Nos vino muy bien Porque resulta que Pila Le ganó a Lora Con lo cual Nos hemos puesto Solamente a una victoria del Lora Que nos viene muy bien Y Nada Desde aquí Los jugadores están Ahora mismo hasta ahora Están entrenando en el pallón Los veo con muchos ánimos Todos los días Me mandan mensajes por el Whatsapp Pensé Vamos a muerte Con la Final Four Vamos a meternos Para arriba para abajo Y nada Las cabezas ahora Último clasificado Con una victoria Hay que ganar Hay que ganar Por favor hay que ganar Pero que no salgan al partido Yo es lo que pido siempre Que este tipo Que no salgan Diciendo Son cuatro cuartos Rival Entre comillas Menor Tenemos tiempo siempre No, no, no Si se puede Si se puede Deja sentenciado el encuentro En el primer cuarto De verdad Ahí hay que salir muy concentrado También El otro día Estuvimos reunidos con los jugadores Y como he visto Que en los últimos partidos Cuando viene un partido muy importante Creo que se ponen ustedes eso Nosotros hemos El mensaje Lo hemos cambiado Yo lo he dicho a los jugadores Que yo lo que digo Primero que ellos disfruten En la pista Exacto Lo del playoff Además Eso hay que quitar No la cabeza El playoff Va a venir sí o sí Exacto Eso es un premio Realmente digo Primero disfruta vosotros Y luego ganar Pero lo que quiero Que ellos se sientan a gusto Dentro de lo que es la pista Que disfruten del juego Porque yo creo Que de esa manera Los siguientes serán las victorias Lo tengo muy seguro Bueno pues mira Además con vosotros Se me acaba de ocurrir Y así le vamos a dar Un pasito más En apoyo A si os quiero ver O me gustaría Veros en la grada Porque allá no los he visto Me gustaría veros En la grada Apoyando a Sifusa Sois un montón Y si tiráis de vuestras amigas De vuestras conocías De tal Habláis Vuestra familia Y apoyamos a Sifusa Grande Y así somos Un gran número Y además de hecho El día 25 En el coronizor Estábamos también Una tablera Y que No pero algunos de ellos Si van Si van De los partidos Bueno pues como yo Iré también a lo siguiente Pasaremos listas Iremos ahí apuntando Y las que me falten En el siguiente programa Decimos No vino No vino No vino Negativo Negativo Y os ponemos los puntos Bueno pues vamos a ver La previa Y aprovechamos Viendo la previa Del próximo rival Que jugará Sifusa Fuentes El próximo fin de semana Y aprovechamos Ese minutito y medio Dos minutos de la previa Para hacer de nuevo Otro relevo Cambio de mesa Nos metemos Nos metemos ya Con el tenis de mesa Una piececita Que hay también Y sobre todo Con el fútbol Que está ahí Padilla Para hablarles de fútbol Pero antes Vamos a conocer Las previa Del club No aceptó Sifusa Fuentes Venga aprovechamos Reengancharse a los puestos De playoff Un partido trampa Si no se juega Con los cinco sentidos El rival Último clasificado Está recuperando La sintonía En los últimos partidos Llegando incluso A lograr un triunfo Por lo que en su casa Será un equipo Al que no se le debe Dejar que despierte El conjunto de Sifusa Necesita ganar Fuera de casa Toda vez que el pabellón Ha dejado de ser Ya un 14 Sumando dos derrotas Consecutivas En casa Y más después De encadenar Dos consecutivas También en las dos últimas Jornadas de liga Incluyendo un partido Fuera de casa El anterior Durante Salpensa Cada vez quedan Menos partidos de liga Y cualquier tropiezo Puede ser determinante De cara a los objetivos De playoff Del conjunto fontaniego Ganar sería Volver a los puestos Que dan derecho A jugar la fase de ascenso Y esa deberá ser La mentalidad Con la que salir a la cancha Desde el minuto uno Mucha suerte Guerreros Quedan todavía Dos bloques Como ven Cambio De mesa Está Padilla Para hablarles De fútbol Mucho fútbol Pero Antes también De hablarle fútbol Tenis de mesa Entramos en el bloque Del tenis de mesa Ya solo queda Un partido Para finalizar La liga Con ese partido La liga estará ya Totalmente Finiquitada El club De mesa Necesita ganar Sí o sí Y además Va a tener que Depender de otros Rivales Porque ahora mismo Están puestos De descenso Por lo tanto Hay que ganar Y ver A ver Qué es lo que Hacen el resto Confiamos en que Talavera Siga en su nivel Barcia Vuelva a ganar puntos Y Egea También Pero ese partido Que correspondía Al pasado fin de semana No lo han jugado Se ha aplazado No sabemos Por qué Desde los medios de comunicación Vamos a indagar Vamos a averiguar Las nuevas fechas Y en cuanto La tengamos Perdón En cuanto conozcamos Cuando van a jugar Os daremos toda la información Pero como de momento No han jugado Pues la previa Nos vale Porque todavía falta Un partido de liga Así que Dentro previa Del último partido Del club Tenis de mesa Fuente Final Toda una temporada En un solo partido Se jugarán El todo Por el todo El sí o no El continuar un año más En la Superdivisión andaluza O descender de categoría Es lo trepidante Que tiene el deporte Que muchas veces Te juegas todo A una sola carta Y para colmo En esta ocasión En tan solo Un partido El rival Hispanidad No se juega Ninguna opción De ascenso Ni permanencia Por lo que Solo le quedará El honor Y la exigencia Competitiva Que marca el campeonato Para luchar Por el triunfo Pero no debe ser Este un elemento Que baje los brazos Del trío fontaniego En una situación similar Estaba el anterior rival Carmona Y sin embargo Dejó el partido En casa Y al conjunto fontaneo Con la vuelta de vacío A tierras fontaniegas Será por tanto El todo o nada Con las cartas Sobre la mesa Será el turno De descubrirlas Y ver Que queda finalmente Encima de la mesa Mucho ánimo Y a por todas Bueno pues nos metemos Ya en el bloque De fútbol Club Deportivo Fuentes Como no Vamos a ver Que es lo que han hecho Y además también Vamos a hablar también De otras disciplinas Porque en este programa De tiempo de juego Como ven Cada vez vamos dando Pasitos y pasitos Y pasitos Y ahora queremos también Conocer también Todas las disciplinas Deportivas Que se juegan En Fuentes de Andalucía Todos los resultados No solo las ellas Sino todos los resultados Pero antes Vamos a hablarles Del Club Deportivo Fuentes Y cómo le ha ido A nuestro equipo fontaniego En este último partido de Liga Para ello Tenemos a nuestro colaborador Ya habitual Padilla Para hablarles de Cómo ha sido Este partido de Liga Pero antes de nada No quiero meterme más Quiero que vean La crónica El resumen De este último encuentro Que ha jugado El Club Deportivo Fuentes En casa Un golpe en casa Que deja Tocado Al equipo Club Deportivo Fuentes Uno Badolatosa Club de Fútbol Tres Aturdido Tocado Medio Noqueado Así se quedó El conjunto fontaniego En el último partido de Liga La derrota por un gol a tres En casa Ante un rival directo Deja al equipo Con la sensación De que un tren importante Se les ha marchado Delante de ellos Con rumbo No sabemos Con qué rumbo Pero lo cierto Es que A no muy buen puerto El partido comenzó Con una clarísima ocasión Para los de Manuel Ángel Álvarez Que bien pudo cambiar El signo Del choque No lograron empujar El esférico En la misma boca De gol Cuando ya se cantaba Desde la grada El primero de la tarde Sin embargo Esta fue la primera Y única ocasión Clara de la primera parte Y prácticamente De todo el encuentro Para el conjunto fontaniego Los primeros 45 minutos Se marcharon Con el marcador De 0 a 0 Al descanso En esos primeros 45 minutos A pesar de que el equipo No se le ve claro A qué quiere jugar Cuál es su modelo de juego Le pusieron entrega y coraje Y con esto Les bastó Para mantenerse seguro Atrás Y no encajar goles Aunque la parcela ofensiva Se quedara desierta Como un auténtico solar Prácticamente Ni un solo disparo Sobre los tres palos Del meta rival La segunda fue El desconcierto Hecho patente A las primeras de cambio El conjunto fontanio Encajaba El primero En un mal marcaje En un lanzamiento De córner Que permitió Que los rivales Remataran dos veces seguidas Y bien Podrían incluso Haber rematado Cuantas hubieran querido La tensión En la marca Brilló Por su ausencia Y la desaplicación defensiva Le costó Cara Muy cara A raíz de ese tanto El equipo se descompuso Por completo Si las ideas Estaban poco claras Hasta ese momento A partir del tanto Las pocas que quedaran Para revertir la situación No aparecieron Ni por asomo El conjunto rival Sin hacer nada Del otro mundo Durante todo el partido Creaba muchísimo peligro A la contra La zaga defensiva Que por momentos Defendía con tan solo Tres hombres En los repliegues Defensivos Sufría de lo lindo Para frenar las contras Del conjunto visitante En una de tantas Se produjo un penalti Que puso la sentencia Al partido Pero si todavía Podía ir peor En otra de esa aplicación En el repliegue Con todo un fuente Volcado sin orden En el ataque Encajó el tercer tanto Para alegría De los visitantes Y sorpresa De los locales Que veían como Un rival directo Se ponía en clara Ventaja En el marcador En tu propio feudo Y que estaba a punto De llevarse Los tres puntos Para casa De aquí al final Tan solo una falta Lanzada magistralmente Por Copito Recortó distancias Para simplemente Maquillar un resultado Y una mala tarde De sábado La cual Esperemos que no Pero puede haber significado El comienzo del fin En la presente categoría Del conjunto fontaniego Bueno pues Casi penúltimo bloque De este noveno programa De tiempo De juego Fútbol Club Deportivo Fuentes 1 a 3 El resultado En casa La verdad es que Un palo ¿No Padilla? Hombre la verdad es que Se veía que el rival Era inferior En lo que reflejaba La tabla Pero No se vio así En el partido Sobre todo En la segunda parte En primera parte Por empezar En primera parte Pocas ocasiones Partido muy repartido En el centro del campo Y las pocas que hubo Prácticamente fueron Para el Fuente Ya en la segunda parte Donde viene prácticamente Todo el encuentro El primer gol Llegó prontito Del Badalatosa Fue un barullo Un córner Que sacaron El balón No consiguió despejarlo A defensa del Fuente Y consiguió meter Un barullo en el área Consiguió meter El primero Después Fue a 10 minutos Calculo Un penalti Yo creo que Claro Antes hubo otro Que todavía fue más claro Sí, fue más claro Pero Quizás por el fallo De anterior Yo creo que se quedó El árbitro Con la Con el rumrum Que se había equivocado Y al siguiente Y anotó el segundo Llegó el tercero En una contra Que en una contra Que finalizó con gol Y A lo último El gol de la honra Puedo decirlo de alguna manera Un gol de Jopito De falda Bastante bueno Pero Yo estuve allí En El barrancón Porque Me desplacé Como suelo hacer También lo hago con el baloncesto Y digo Mira, pues vamos a ver Un partido más Y además Y además que este La verdad que Yo creo que Importantísimo Yo es que No sé No sé realmente Cómo calificarlo Porque Es más preocupante De lo que De lo que A priori Puede parecer Yo lo que vi Es que Bado a la tosa Yo no le vi Prácticamente Nada Quitando un Para el resultado Es que tú ves el resultado Es que tú ves el resultado Que parece un equipo De posiciones mucho más arriba Claro Es que en el barrancón Claro Mita la tabla para arriba Es ese resultado En el barrancón Venían los líderes Los que eran líderes En esos momentos Inclusive se iban sin marcar Y que un equipo Que ahora tiene dos puntos más Pero es que está Por debajo Del fútbol Se te haya puesto 0-3 Sin prácticamente Hacer nada En tu campo Eso es que Para mí es preocupante Y la racha Yo lo hablaba contigo Ganó con el Palmar Pero el Palmar Prácticamente Es que Es lo que te decía Es que ni estuviera en esta liga Porque Yo te decía Llevaba nueve partidos Sin ganar Padilla Nueve Ganó ese Y ya otra vez Y después Volvió a ver de 4-0 Me parece que fue A domicilio Y ahora 1-3 Claro 4-0 Y ahora 1-3 Y yo digo No será un espejismo El resultado con el Palmar Hombre pues No sé si ha sido un espejismo Pero desde luego El partido del otro día La gente se fue Triste Yo de hecho Triste Yo me fui triste Me fui decepcionado Apagado Porque Porque No quiero ser Quitando la racha De resultado Lo vamos a dejar lado Todo el mundo puede tener Una racha Negativa Son nueve Diez Once Doce De doce partidos Ha ganado uno Bueno Once perdidos No son perdidos Hay algún empate Pero de doce partidos Solo ha ganado uno Y goles creo que son Tres o cuatro En doce partidos Pero yo lo que vi Es un equipo Que realmente No tiene las ideas claras Lo que a mí me No sabe bien A qué jugar También yo vi Que había muchas Muchas bajas Faltaban Once Mari Que para mí Un capitán Y un porterazo Faltaba Raúl Raúl Mario Morten En verdad Muchas bajas Pero Juanan Juanan también Pero aún así La defensa Prácticamente De gala ¿No? La defensa Sí Vito Miguel Reyes Estaba Bobby Centro del campo Bien ¿No? Manolo L Rubio Tomás Bien Monra Monra O sea que Arriba Furin Que bueno Que había marcado Bastante bien Había marcado también En el primer Por lo tanto En ese sentido Sí yo Cuando vi la alineación Había cambios Digo Ha cubierto bien las bajas Ha cubierto bien las bajas ¿No? Porque Yo vi el equipo Que sacó el once inicial Y tenía Era un buen once No es un buen once Es que eso es lo que sorprende Es que es un buen equipo Es un buen equipo Y es que ves el banquillo Fali José Y ves el banquillo Y también Dices Es que si por lo que sea va mal Va a sacar lo que tiene el banquillo Y es que Tiene que ganar Es que Exacto O sea Aquí Estamos analizando la parte Digamos Puramente futbolística Puramente futbolística La verdad Muchas veces Cuando me preguntas ¿Qué le ha pasado? Es que Ni yo sé mismo que decirte ¿Cómo contarlo? ¿Cómo contarlo? Porque la verdad Que juegan bastante bien Y en bastantes ocasiones Lo que sí quiero que quede claro Es que aquí lo que analizamos En la parte Futbolística O sea que Obviando Porque si no No podríamos hablar de fútbol Porque está claro Que yo me sentaría aquí Y vamos Todas las crónicas que hago Termino prácticamente igual Todas las que escribo En la página web de Ayuntamiento Los resúmenes Para los informativos Todas las piezas que saco Son todas igual O sea que Tiene mucho mérito Lo primero que quita Es el sombrero Con los jugadores De Deportes Fuentes Que no ganan un duro Que se parte en la cara Que corren Que hacen un esfuerzo Y que tienen un trabajo también Que tienen trabajo Y dejan muchas cosas Por el fútbol Que se levantan por la mañana temprano Los domingos Que se parte en la cara Que se hacen viajes en autobús Que se pagan ellos las cosas O sea eso vaya por delante O sea que vaya por delante Que el mérito de los jugadores Que tienen para mí Es para quitarse el sombrero Y que hay que estar ahí Hay que meterse en el césped Calzarse y jugarse un ámbito Y muchas veces Juga contra un público Fuera de casa Fuera de casa Que te tratan Que te tratan bastante mal Y después te digo una cosa Y los árbitros muchas veces No acompañan Nada 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 Pero bueno Más que los árbitros A mí lo que me da más esto Es que para mí Lo que más mérito tiene Y yo me quito el sombrero Y yo de verdad Es de mirar Se juegan las rodillas Se juegan las piernas Lo que le pasó a Merino Hace poco Y que no todo el mundo Tiene un trabajo En una silla Sentadita a gusto Que hay mucha gente Que si se parte Trabaja en el campo Trabaja en cualquier cosa Que esté en movimiento Cuidado que ahí Estamos ya hablando De que la familia Se ve repercutida O sea que se juegan Su trabajo O sea se juegan su vida Se juegan su pan El suyo y el de su gente O sea que Vaya por delante eso Sí que no es un jugador De fútbol profesional Por ejemplo Bardez Se ha lesionado Pues cobra pero Bueno eso Es otra responsabilidad Yo a partir de los 2.000 euros Lo que gane cada futbolista Oye tú ya eres profesional Y se te puede exigir Se te puede exigir Igual que yo voy a una empresa A comprar un producto Y si está mal de calidad Y me ha costado el dinero Bueno pues le exijo Que me lo recambien Porque hay dinero por medio Pero aquí no hay dinero Nada Y no solo no hay dinero Sino que hay riesgo La voluntad Riesgo físico Por lo tanto En ese sentido No hay más que quitarse sombrero Pero hay que hablar Del aspecto futbolístico Que aquí es De lo que hablamos Solo y llanamente Y yo en el aspecto futbolístico Lo que viene haciendo Es analizar El modelo de juego Lo que es analizar Cómo juega el equipo Yo sinceramente Me fui con la sensación Pues Que no es un 1-3 No un 1-3 No es que no juega Que no tiene clara La idea de a qué juega Es lo que yo me quedé Porque tú dices tú Analizas un equipo Y tú Atlético de Madrid Juega atrás Barcelona Tiene la pelota Real Madrid Al contragolpe Este Hace su juego El otro Tu modelo de juego Y aquí O sea eso He rebujado todo Claro En ocasiones del partido Toca En ocasiones de verdad Exacto Entonces Verdad Yo lo que pienso Es que tú tienes que tener Tu modelo de juego Y ya no es que lo pienses Es que está ahí En los manuales Y ya sea Un Benjamín Un Benjamín Un cadete Una Levín Da igual Un senior Da igual que el Barça Ahí con el Madrid Tú tienes que tener claro A qué quieres jugar Oye pues yo quiero jugar Como tú quieras A la posesión del balón Lo último de Camilo Era así Y la verdad Y yo pierdo Y yo pierdo Con mis ideales Y yo pierdo Con mi posesión de balón Yo quiero jugar Repliegue intensivo Repliegue zona media Quiero salir presionando Quiero No sé A dos toques Jugar rápido Velocidad del juego Cambios de orientación Centros por banda Yo que sé Es que hay mil formas De jugar al fútbol Pero es que yo vi al Fuente Y digo ¿A qué juega? Pues no lo sé Y me dice ¿Cuál es el modelo de juego Del Deporte Fuente? Y no lo sé Pues por eso Yo muchas veces También cuando me han preguntado He intentado Decir más o menos Lo que ha pasado Pero cuando me preguntan Muchas veces ¿Qué le ha pasado? Pues no sé Qué decirte Eso es lo que a mí me preocupó Muchas veces también sacaba El factor suerte Pero Yo no creo en la suerte Y menos en el deporte Y menos en el deporte Sí Que practica mucho Entrenamiento Etcétera Porque es que Uno tres Dices tú Bueno si suerte Si no tiraste a portería Prácticamente Es que Es que llegaron tres veces Y marcaron Que ellos llegaron Bueno también Las prepararán Pero yo vi Badolatosa por ejemplo He visto Badolatosa Y yo digo Yo sé que juega Badolatosa Badolatosa juega encerrado Serio atrás Ordenadito Apoyo Tal Muchas ayudas Tal Permuta Y cuando recupero La pelota Tengo arriba Un nueve El cánico que se llama Que es tío rápido Lo de después Y te mato Ya está Yo juego así Y así juego Pero yo veo fuente Y digo Y es más Había Ebenci Que jugaba con defensa de cuatro Ahora juega con defensa de tres De cinco también he visto Se pasa a la de cinco Juega con la línea de retrasar Adelantar No hay centros por banda Todos los jugadores Dan muchos toques A la hora No sé No sé Mi visión Futbolística Que como yo Habrá otro Exacto Que yo no tengo la varita De decir No pero que hemos acertado Yo creo que opino también lo mismo Yo me quedo con eso Me gustaría Me gustaría contar con alguien Del club Deportivo Fuente Verás jugadores Técnicos Quizás en la pizarra también Claro que tengas aquí con nosotros Que nos lo expliques Oye mira Pues estás equivocado Porque nosotros Jugamos a esto Exacto Ojalá Eso es lo que yo quiero Ya mira Nuestra forma de jugar realmente Es que tú no lo has visto Nosotros planteamos esto así Porque hay mucho más Después los entrenamientos Pues hay un montón De cosas que preparan Claro Entrenamientos que no están ahí para Pero eso Y que me digan Mira pues no Jugamos esto Nosotros buscamos lo otro Ojalá Pero bueno Como no lo tenemos Tenemos que hacerlo nosotros Es lo que vemos Claro Mientras no venga alguien A decir lo contrario Yo no es que sea una persona Autorizada Porque no soy persona autorizada Pero bueno Pero sí De otros deportes A lo mejor conozco O puedo conocer menos Pero en vez del mundo De fútbol Tengo el desmonito Termino ahora el nivel 1 Me quiero sacar el nivel 2 Luego Algo de fútbol Entiendo Un poco Entonces Cuando hablo Hablo Sé lo que veo Sé lo que veo Aparte de periodistas El análisis que hago También es futbolístico Y yo ese El que hago Ojalá haya un cambio Radical Eso No, yo sigo diciendo Que hasta que los números No demuestren lo contrario El Fuente Hay que luchar Y hay que pelear Cambiando El golazo de Jopito Bestial El golazo El golazo de Jopito Ya lo verás Bueno Habrá visto el resumen Golazo Y bueno La situación en la que queda La trayectoria Ya hemos hablado también un poco De este partido La trayectoria que lleva Pues Ya hemos hablado Más Bastante más mal que bien Pero Le ganó el palmar Y los demás Empate y derrota Esta semana Esta semana Gilena Que es el octavo Con 39 puntos La verdad que no se juega nada Será el próximo Está prácticamente observado Y Posibilidad de ascender No tiene Los resultados De los equipos Pues Prácticamente abajo Se mantiene más o menos igual ¿No? Vamos que 1, 2, 3, 4 Baja en 4 Es que realmente sí Tampoco que Como ha hecho Es que claro Como ha hecho tan buen inicio de liga Pues tiene ahí Realmente Es que gana y se puede salir Con 3 puntos se sale de ahí Con 3 puntos Y que pierden los 3 Eso es O sea que ahí Hay que ser positivo Que por eso Que no Lo que respecta a la tabla Está No es negativo Tampoco Está ahí abajo Pero no hay mucha diferencia Son cuántas jornadas Si no me equivoco 30 y 34 34 Y ya estamos en la 29 ¿No? 29, 30, 31, 32, 33, 34 6 jornadas quedan 6 jornadas 18 puntos 18 puntos Ganando los 3 de casa Son 9 Yo creo que Sacando algún puntito fuera Yo creo que ganando en casa El equipo se salva Fíjate lo que te digo Ganando los 3 partidos de casa El equipo yo creo Los 3 y quizá algún punto fuera Pero claro Fíjate ya No, si Con que ganen los 3 De casa yo creo que El equipo se salva Pero fíjate ya En el lío en el que Nos estamos metiendo Claro, ya Hay que asegurar 9 puntos Claro Que ya el próximo partido En casa Si no lo ganas Tienes que ganar uno fuera Ya tienes ganas Fui ya prácticamente Ya vas diciendo Bueno, vamos a ver Nosotros Ojalá Ojalá Queremos ver el estadio lleno Queremos que vaya lo mejor posible Mucho ánimo a Manuel Sí, otra cosa Que ahora Con el cambio de horario En los partidos Va más gente a ver el fútbol Mira, pues a ver si todavía Además Este último cambio Fue por el de los Por el de los veteranos Se ha pasado el domingo a los viernes Pero este último fue por el de los veteranos No sé yo el próximo Juega A las 6 y media 7 Me ha dicho Matías Allí en Xilena En Xilena Pero yo digo aquí Cuando vuelva a jugar aquí Porque los partidos de fuera No lo sabemos exactamente Bueno, sí, pero más o menos Esto es igual Xilena además Yo creo que está por aquí ya Domingo Domingo 13 Pero no está el horario Sí, 6 y media 7 No está confirmado Bueno, pues nada Le deseamos lo mejor A Manuel Ángel Álvarez Que tenga suerte ahí Y tal Que trabaje Los jugadores igual Estamos con vosotros Queremos ganar Y salir del pozo Y tengo muchísimas ganas De contarles Historias del club Deportivo Fuentes Y que sí se puede Entonces vamos a hacer Vamos a empezar ya Como ha hecho Otros equipos en la remontada Lo ha hecho recientemente El Sevilla Cada vez que está teniendo problemas En la remontada Bueno, pues vamos a empezar ya La campaña del si se puede Vamos a empezarla ya Si se puede Si se puede El equipo puede Se puede De 18 Ganamos 3 Y un empate Y nos salvamos No es tan difícil No es tan difícil Equipo Equipo hay Equipo hay Sobrado Si pones un segundo equipo Es un equipazo También es bueno Equipo hay Gana Mucha Entrega Muchísima Coraje que le ponen A tope El entrenador Preparado Nivel 2 Tío en condiciones La directiva Está con el entrenador La afición Cada vez más gente Oye, es que están todos los condicionantes Para que el guiso salga Perfecto Perfecto Entonces A partir de ahora Campaña del si se puede Si se puede Si se puede Todos los programas de tiempo de juego Si se puede Crónica Y si se puede Si se puede Y vamos a intentar ponerlo Es que parece que le gusta la emoción Parece que lo último Cuando quiere salvar a los muebles Claro Lo que pasa es que a uno le da unos infartos Más de uno pasa fatal en la grada A mí me gustaría ya Tener el equipo salvado Y no llegar siempre con la soga al cuello Ya Pero bueno Demasiado Mucho mérito tiene también Competí también con Con Soleá Bueno, más que Soleá Con Carmona Con El Palma Que también es un pueblo grande Un pueblo muy grande Con El Viso Y los pueblos Que son pueblos de 30.000 habitantes Algunos Sí, pero los equipos de Sevilla también Usted era Pero me refiero Los equipos que hay en Sevilla No serán solo de ese Claro Tienen la posibilidad Soleá Claro Un jugado de Sevilla aquí a jugar Es difícil que venga Pero en un barrio de uno a otro Puede ir Entonces tiene mucho mérito ahí Soleá Dos equipos Atlético San Jerónimo también Grande Dos equipos El Viso Sevilla este El tinte de Utrera Fíjate cómo es Utrera Carmona El Palmas Bueno, Palmas menos Pero Carmona Pueblo de 30.000 40.000 Más Irina Está hablando que tiene mucho mérito Realmente Vamos a ser justos Que un pueblo de 7.000 habitantes Se parta la cara Y le compita a todos estos equipos Tiene mucho mérito Así que nada Con todo este mensaje positivo Nos vamos a quedar Vamos a ver la previa Del próximo partido Que se medirá El Club Deportivo Fuente Será ante Xilena Dentro previa Mientras queden puntos Xilena Club de Fútbol Versus Club Deportivo Fuentes La toalla debe permanecer Sobre los hombros Tirarla sobre el césped Sería huir de las adversidades Intentar escapar De las circunstancias Y eso Estamos seguros De ello El conjunto fontaniego No lo hará Nunca Mientras queden opciones Hay que luchar por conseguirlo Hay que darlo todo Por una afición Que siempre está ahí Apoyando a los suyos Que siempre responde A pesar de la negativa racha Todavía quedan puntos Suficientes para lograr La permanencia Además La frontera Con los puestos Que dan derecho A permanecer Una temporada más En la primera provincial Está a tiro de piedra El próximo rival Será un equipo De la zona alta Xilena es octavo Con 39 puntos Y respirará tranquilo Hasta final de temporada Puesto que ya lo tiene Todo hecho De cara al final Del campeonato Tan solo ha perdido Dos encuentros en casa Por lo que No será un encuentro Ni mucho menos sencillo Ninguno lo es Pero este equipo además Es muy sólido En casa Las trayectorias De ambos conjuntos Es bien distinta El conjunto de Xilena Lleva dos jornadas Consecutivas venciendo Por contra El conjunto fontaniego Lleva las mismas Pero perdiendo Por tanto Puede ser un buen momento Para voltear Las estadísticas Y dejarlas Del lado De los nuestros Mucha suerte Y a por todas Xilena Será el próximo Rival del Código Deporte Fuente Zona media Octavo Con 39 puntos Pero fíjate 39 puntos Pero es que Si el Código Deporte Fuente Gana un par de partidos Que se pone a tiro Del octavo O sea que realmente Que parece que no hay mucha diferencia Entre el octavo Por ejemplo Noveno Décimo Y estuvimos hablando Además yo hablaba mucho Con los jugadores Cuando los entrevistaba Tanto con los locales Como cuando Entrevistamos a los jugadores Visitantes Que es que la liga está De la zona alta Exacto De la zona alta Es que hay una diferencia Del 15 Al octavo Mira Realmente ahí es donde Yo creo que está La frontera Precisamente Xilena Octavo En 7-8 puntos Hay Por eso te he dicho Con que gane 9 10 equipos En 10 puntos En 8 puntos Con que gane 9 Empate 1 Yo creo que sí Me tengo problemas Es que Gana el Código Deporte Fuente Ahora a domicilio 31 El partido de Cazunfortín Aquí apretando Venga va La gente la agrada Otro ganado Y escúchame Y es que metes en problemas Más de uno Que se cree que está Ahora mismo Ya que lo ve tranquilo O sea que se puede Que se puede Que vamos a Yo creo que De Pinomontano Para abajo Yo hasta el tinte La meto Hasta el tinte A Mairena No y aparte yo Creo que Mairena Ya es más complicado Pero hasta el tinte Hasta el tinte Son 35 Son 6 puntos 7 puntos Son 2 partidos 2 partidos Quedan 6 2 partidos Claro A ver Lo mismo que decimos esto No decimos que no es una gesta Que ganar 2 partidos Que cuando ganemos Que cuando ganemos Que lo vamos a ganar Con la racha que se lleva Es muy complicado Pero ojalá No vamos a decir Mira a ver Lo fácil Pues mira Pongan a los dos No no Tendrán muchísimo mérito Cuando lo consigas Pero mérito Yo no conozco No sé la trayectoria Pero hace ya Algunos años Por lo menos Esta temporada Y la anterior Y la que el Deportivo Fuentes No encadena 2 victorias consecutivas Entonces Bueno sí 2 en casa Cuando Cuando has jugado 2 partidos en casa Si que lo gano Pero Fuera y dentro Fuera y dentro Ganar fuera Y ganar consecutivamente No yo me agradecía Todo en casa No no Ganar 2 partidos Con el consecutivo Pero saliendo a domicilio Hace tiempo Pero bueno Vamos a ver Si se puede Bueno pues Este será el próximo encuentro Del Club Deportivo Fuentes Una novedad más Que vamos a tener ya En tiempo de juego Vamos a repasar Los resultados De todas las categorías Inferiores De todos nuestros equipos Y la vamos a ver Cada vez ampliando más Con el femenino Con la cantera Con resultados De tenis de mesa Entonces vamos a intentar Hacer una Super agenda de resultados De como le han ido A todos nuestros equipos Absolutamente Todos nuestros equipos Que hayan jugado El pasado fin de semana Nos estrenamos en este Vamos a conocer Todos los resultados De las categorías inferiores Que se han dado En la última jornada De liga En toda la disciplina deportiva A continuación los resultados Del pasado fin de semana De nuestros equipos Y categorías inferiores Fútbol Senior Club Deportivo Fuentes Cae por 1 a 3 en casa Ante Badol Atosa Club de fútbol En categoría Juveniles Seguimos hablándoles De fútbol El Club Deportivo Fuentes Ha caído en casa Por 2 a 3 Ante el Club Deportivo Caminantes Y en categoría Cadete El Club Deportivo Fuentes Ha perdido a domicilio Por 3 goles a 0 Ante Exisca Club de fútbol En categoría Alevín El Club Deportivo Fuentes Ha perdido en casa 0 a 10 Ante Atlético Viso Sin embargo La cantera Fútbol Club Ha ganado 2 a 9 A domicilio Ante Atlético Quinteño En categoría Benjamín La cantera Ha caído Por 11 goles a 3 Ante el Club Deportivo Mosquito Y el Club Deportivo Fuentes Ha perdido en casa 1 a 7 Ante Atlético Oromana En baloncesto El Club Baloncesto Sifusa Fuentes Ha perdido Ante Utrera Básquet En el último partido De Liga Y en Tenis de Mesa No se ha jugado Encuentro En el pasado Fin de semana Se ha aplazado En cuanto tengamos Más datos Se lo comunicaremos Será el último choque Entre Club Tenis de Mesa Fuentes E Hispanidad Bueno pues estos son todos Los resultados Pero no podemos cerrar Hemos repasado Bueno Les hablo un poco La jornada A nivel de resultados Pues ha estado Más regular Más mal Que bien La verdad es que Han sido pocos los equipos Que han logrado La victoria Pero bueno Ya habrá mucho mejor Ahora lo que toca es Quiero conocer Quiero que conozcan Los próximos encuentros Que disfrutarán En todas sus categorías En todas sus disciplinas Que se jugarán No va a ser ya Bueno Hay algunos equipos Que si juegan Este fin de semana Pero la gran mayoría Ya será Después De Semana Santa Vamos a conocer La agenda De los próximos encuentros Y a continuación Les hablamos de la agenda Con todos los partidos Para los siguientes Fines de semana En categoría Senior Fútbol El Club Deportivo Fuente Jugará a domicilio Ante Gilena El próximo domingo 13 de abril En categoría Juveniles No jugarán Hasta el próximo Domingo 27 El Club Deportivo Fuente Lo hará a domicilio Ante Luisiana Y en categoría Cadete Hasta el próximo Día 3 Ya del siguiente Mes De mayo El Club Deportivo Fuente En categoría Cadete No volverá a jugar Lo hará a domicilio Ante Gilena Y en categoría Levín Sí que disputarán Encuentros Pero será el domingo 27 de abril La cantera Fútbol Club Lo hará en casa Ante Atlético Romana Y el Club Deportivo Fuente Lo hará a domicilio Ante Morón Y en categoría Benjamín No se disputará Hasta el próximo 26 de abril La cantera Fútbol Club Jugará en casa Ante Atlético Viso Y el Club Deportivo Fuente Lo hará a domicilio Ante Ciudad de Morón Y en baloncesto El Club Baloncesto Sipusa Fuente Jugará el próximo 12 de abril A las 4 y media De la tarde A domicilio Ante el Club Baloncesto Las Cabezas Y en tenis de mesa Le falta un partido De liga Que está aplazado No sabemos La fecha En cuanto la tengamos Se la comunicaremos A través de la página web De alineamiento Informativos semanales Y programa de tiempo De juego Esta ha sido La agenda deportiva Con todos los partidos Que se disputarán En los próximos fines de semana Bueno pues esta es La agenda Ya han conocido Todos los partidos Que se jugarán El próximo fin de semana Bueno pues ya con esto Vamos a ir ya Y le ponemos el broche Final Muchas gracias Padilla Por haber estado con nosotros Nada Encantado como siempre Ya aquí habitualmente Para mí la tarde de los martes Venía aquí Y como veis Un programa Cada vez más diverso Ya estrenamos el relevo Ya le vamos llamando El relevo De tertulianos Cambiamos Unos comentaristas Por otro Y tuvimos dos La semana pasada Con el partido Del Club Deportivo Fuentes Veteranos Real Betis Y en esta Hemos tenido Hasta tres cambios Hemos hablado Primero El partido Del Club Deportivo Fuentes Veteranos Teniente Alcalde Con el Peche Perdón Peche Con Rubén El Kaiser Les Piquel Con dos jugadores Relevo Las chicas y Peche Y las chicas y Peche Hemos conocido El mundo del Sifusa El mundo del baloncesto Femenino Y de nuevo Relevo Y nos hemos metido Con el fútbol Y hemos repasado El partido Benéfico El Club Deportivo Fuentes Le hemos adelantado Las previas De los próximos partidos Del baloncesto Hemos estrenado Algo más Que es los resultados De todas las categorías Como ves Bueno Pasito 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 Poquita a poco Poquita a poco Pero volvemos a lo mismo Esto Sin la ayuda De los que vienen aquí Hacer los programas Imposible Yo solo esto No podría hacerlo O sea Sería imposible Y sin los telespectadores Pues todavía menos Por lo tanto Muchas gracias Por estar ahí Les anunciamos Que la próxima semana Semana Santa No habrá tiempo No habrá tiempo De juego Pero son muy pocos Los equipos Que juegan Y además Estamos en la vorágine De la Semana Santa Y nos va a ser muy complicado Pero Mañana Que lo anunciaremos Y se repetirá el viernes Hacemos Vamos a hacer un programa Parecido a este Deporte De Semana Santa Vamos a traer Pues A gente de la banda De música de Fuentes Al que ha sido Pregonero A Costalero Y vamos a hacer Una tertulia De Semana Santa Para conocer Todos los detalles De nuestra Semana Santa Y que vean Vídeos de otras imágenes Y detalles De pregonero Presentación del cárter Pero eso será Mañana Y el próximo viernes Y durante la Semana Santa Programación especial Semana Santa Bueno pues Esto ha sido todo Muchas gracias por estar ahí Noveno programa De tiempo De juego Ponemos el punto y final Orgulloso De que en el plano De la solidaridad Se haya conseguido Más de 13.000 euros Para aquellos que estén Que se hayan enganchado ahí Recaudar más de 13.000 euros 200 Establecimientos colaboradores Más de 70 personas Colaborando La verdad Muchísimas gracias Un orgullo Un orgullo Y de verdad El Padis Y el Pueblo de Fuentes Andalucía Aunque el partido quedó 5-3 Para los veteranos Pero Padis Y el Pueblo de Fuentes Andalucía Fueron los que realmente ganaron Este partido Orgulloso De Fuentes de Andalucía Bueno pues Esto ha sido todo Ya así Que ponemos el reloj En pausa Esto ha sido Tiempo de juego En su novena edición Y el Pueblo de Fuentes Andalucía Y el Pueblo de Fuentes Andalucía ت足